Efectivamente, amadísimos hermanos y hermanas, me encuentro aquí entre ustedes con celebrando con mi amigo y hermano en el Episcopado, Monseñor Carlos Enrique, nuestros sacerdotes, porque hace algunos años yo padecía o tenía una enfermedad silenciosa que me mortificaba mucho. Busqué durante un poco más de un año a los mejores especialistas y médicos en diversos ramos que pude lograr en nuestra amada Nicaragua. Me enviaron todos los exámenes posibles y necesarios y todo salía muy bien, pero aquella enfermedad silenciosa continuaba mortificándome. Y ciertamente la mortificación es un medio de purificación y de conversión. Pero también Dios nos pone hombres y mujeres santos para que recurramos a ellos y lograr su intercesión. Y fue que ese año vine a pedirle a Fray Odorico su milagrosa intercesión. Concelebré como hoy la Santa Eucaristía y esa semana el Señor hizo lo que los hombres no lograron hacer. Esa semana quedé totalmente sanado y curado de mi enfermedad. Y es así que me convertí en un devoto, espero que fiel devoto, de Fray Odorico de Andrea. Es justo y conveniente y como hijos de la Iglesia debemos esperar que sea nuestra Santa Madre Iglesia quien algún día esperamos pronto nos lo anuncie como nuestro segundo Beato después de Sor María Romero. Pero nosotros, todos los que estamos aquí y todo el pueblo santo fiel de Dios que nos acompaña a través de los medios de comunicación, todo este pueblo fiel santo de Dios que peregrina en Nicaragua, ya creemos en su santidad y ya en nuestro corazón lo llamamos San Fray Odorico de Andrea. Que Él interceda entonces por todos nosotros, que seguro estoy, hemos traído no solo nuestras intenciones, sino también las de muchos hermanos nuestros, familiares, amigos, vecinos y parientes que nos pidieron que le saludáramos a Fray Odorico, que nos pidieron que le depositáramos a él sus intenciones. Y en nombre del Señor bueno y misericordioso, de ese Señor de la viña, confiamos, sabemos, con certeza total, sin equivocarnos, porque todo viene de Dios, que con esa fe con que le hemos depositado a Fray Odorico nuestras necesidades y la de todos nuestros hermanos y la de toda nuestra amada Nicaragua, Dios continuará haciendo maravillas memorables para gloria de Él, honra de Fray Odorico y felicidad y alegría de todos nosotros. Así sea.